ahí estamos hola estamos en guayaquil no sé pero acá la cantidad de gente es demasiada como para subirse vamos a ver qué pasando aca vagando y bien no? el manso guayas vamos a hacer cola loco bueno ya estamos aquí en la fila muy linda con mi hermano elian y bueno vamos avanzando poco a poco ya está en la boletería hace tiempo que quería aquí ya saldremos resumiendo el partido cantarle al cerro santana y al carmen donde nací cantarle al cerro santana y al carmen donde nací por fin estamos aquí mira que cantidad de gente demasiada gente allá abajo esperando subir bueno no sé cuántos metros tenga y abrimos una toma más arriba pero no es tan no es tan cosa esta rueda no? yo creo que en portavilla cuando llega a la feria uno tiene más, más diversión, más adrenalina mira el río uno mismo ahí estamos Ahora di, han pasado 34 años Esperenlo, es que es un meme de Titanic Estamos justo en la cúspide Estamos justo arriba Estamos justo arriba A ver Esperá Esperá Guayaquil Eres perla que surgiste Del más grande en Nueva Mar Guayaquil Ella es la primera Del cielo blanco y celeste Guayaquil Ella saca su bandera Con su fondo estrellado En el estero salado Y yo le canto Enmarallado Y ahí ya vamos bajando, ¿no? Pues ahí estamos en la punta En la cúspide Ahí estamos en la cúspide Ahí estamos en la cúspide Mira cuánta gente abajo No puede ver Ahí estamos Subimos 400, ¿cuántas? 444 escalinatas Para venir hasta lo más alto de acá Del faro Cansado Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!